Bueno, un año más del festejo que hacemos todos los años. En esta oportunidad nos toca acá en el Salón de Actos. Como es de público conocimiento, hoy hay muchas cosas en Villa del Rosario. Cierres de cursos, de colegios, en fin, hay muchas fiestas. Así que encima conspiró contra todo el clima. Pero bueno, es lo que hay y es lo que vamos a tratar de sobrellevar. Bueno, vamos a ver todas las edades arriba del escenario seguramente como siempre. Sí, este año, ya lo había contado, he decidido formar grupos. Los divido por edades porque cada uno tiene una capacidad diferente. Entre ellos no compiten porque cada uno tiene un estilo diferente también. Así que arriba del escenario van a haber chicos de 6 años y también gente de 60 y pico. Y bueno, como siempre y siempre nos venís contando de toda la zona, ya que también te dedicas a dar clases afuera de Villa del Rosario. Sí, la semana pasada terminamos con el CAJ en el IPM 284 de Calchín. Anoche terminamos con el Centro Cultural de Calchín Oeste. La verdad que fue una fiesta muy, muy linda. Donde hubo chicos de casi todas las localidades vecinas. Y bueno, hoy me toca el cierre este y si Dios quiera descansar un tiempo. Claro, seguramente hasta marzo. Algo nos habías contado que tenías planificado. Sí, en principio la gente del M me dijo que me tenían en cuenta para febrero, cuando vienen los tequis, para el cierre de temporada. Y el 30 de marzo hay una posibilidad de viajar a Córdoba, a la Ciudad de las Artes y al Teatro Real. Hacer una presentación, pero no solamente nuestra, sino también de otras actividades artísticas que hay aquí en Villa. Que no quiero contar demasiado porque todavía eso está en pañales. Pero ya cuando tenga la precisión, los voy a ir a visitar el canal para contarles todo. Bueno, y hablando de este 2015, un año súper positivo seguramente para vos y para todos los chicos. Sí, viste que cuando llega esta época uno busca hacer balance. Es inevitable. Y la verdad que el balance de este año me dio muy, pero muy positivo porque además de abrir talleres en otros lugares, he logrado tener un grupo de chicos que ya muchos de ellos ya están, digamos, como para poder tocar en algún grupo o en algún conjunto. Y además ellos mismos han experimentado un crecimiento y por primera vez ellos creen en ellos mismos. Y bueno, ahora estamos trabajando en grupo, vamos a hacer un taller de verano en el mes de enero. Nos vamos a juntar una vez por semana a la mañana en algún horario y un horario a la noche. Para que todos tengan la posibilidad de tener la libertad de ir a la pileta, de jugar, qué sé yo. Bueno, eso lo vamos a destinar para trabajar en grupo. Para aprender otros instrumentos y para eso que nos está faltando de trabajo de arriba del escenario. Para los interesados, ¿cómo pueden hacer para consultar esto de lo que me estás hablando en el verano? Mira, mi teléfono de línea es el 42-2021 y tengo también el celular 15-69-44-26. Arranco desde el primer lunes de enero hasta el 30. El 30 va a ser el último día de clases. Pero va a ser un taller muy, muy positivo para todos aquellos... Es decir, no tiene límites de edad y tampoco, por supuesto, como verás, hay participación de mujeres, de hombres, así que tampoco es límite de sexo.